A continuación, RTBC Noticias, emisión central. En el encuentro se hablará del reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y del impulso a la economía. Presidente Gustavo Petro encabeza Consejo de Ministros en el que se define emergencia por lluvias en Colombia. Los estragos de las lluvias siguen en las regiones. En Antioquia se empezaron a dañar alimentos por el mal estado de las vías. Evacuaciones en la vía Buenaventura por hundimiento de calzada. En Santander, el Magdalena se desbordó en varios sectores. Bajó el desempleo en Colombia. En septiembre fue 10.7%, más de un punto por debajo que el mismo mes del año pasado. Pan sin impuesto. En las panaderías de barrio no habrá impuestos. Les explicamos los últimos cambios al texto de la tributaria. El ministro de Defensa anunció que militares activos estarán en la mesa con el ELN. Mancuso le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que anuncia su apoyo a la paz total. Cinco municipios de Atlántico en alerta por posibles enfrentamientos entre grupos armados, advierte la Defensoría. Masacre en Cartago. Cuatro muertos en medio de balacera en zona rural. En Sucre le dispararon a una mujer en medio de las celebraciones de Halloween. Investigan por qué dejó un mensaje en Facebook. Polémica en Bogotá por libertad de mujer acusada de arrojar en una esquina de Ciudad Bolívar a su hijo de brazos. Tensión en Brasil, un día después del triunfo de Lula. Paro camionero de simpatizantes de Bolsonaro que no aceptan la derrota. La nueva ciudad de Dios. Preocupación porque Guayaquil está azotada por el crimen y la violencia desmedida. Esperen oportunidades. Atentos en Santander porque hay más de 30 cupos en cursos. Y en deportes, analizamos el panorama para los ocho de Colombia y les explicamos cómo se van a jugar estas finales de la liga. Y en cultura, un cuento para contar en la noche de brujas. Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro viajará en las próximas horas a Caracas, en Venezuela, para reunirse con Nicolás Maduro. El reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos es uno de los temas clave del encuentro. También hablarán de las relaciones binacionales, la situación en la frontera y asuntos económicos. John López, buenas noches y adelante con la información. Daniela Mateo, muy buenas noches. Pues este es uno de los momentos más importantes. En las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela, después de cerrada la frontera entre los dos países en agosto del año 2015, por orden del presidente Nicolás Maduro. Mañana el presidente Gustavo Petro viajará a Caracas. Allí tendrá un almuerzo con el presidente Nicolás Maduro. Y hablarán sobre paz total, sobre el tema del fenómeno migratorio, pero también sobre el desarrollo económico y comercial. No solo entre Colombia y Venezuela, sino también del llamado bloque latinoamericano. Junto al presidente Gustavo Petro estará el canciller Álvaro Leiva y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Recordemos que el último presidente colombiano en reunirse con Nicolás Maduro fue Juan Manuel Santos, en agosto del año 2016. En ese momento lo que se buscaba era una mediación para la reapertura de la frontera entre los dos países. En el viaje del presidente Gustavo Petro a Caracas estará acompañado con su equipo de gobierno. Será un almuerzo de trabajo con el mandatario venezolano. La presidencia confirmó en un comunicado los temas a tratar por los presidentes. La relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. También, según lo confirma el gobierno, se hablará sobre el futuro económico de la región. Impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía. El encuentro sirve como preámbulo a la participación del presidente Gustavo Petro a la cumbre de la COP 27 que se realizará en Egipto, donde se analizará la situación del cambio climático en el mundo. Ante el anuncio hecho por la presidencia de la República de Colombia, se conocieron ya las reacciones también desde Venezuela. Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado venezolano Diosdado Cabello, que a través de la televisión pública allí en Venezuela, le envió un mensaje de bienvenida al presidente Gustavo Petro, pero además también le envió un mensaje al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Que venga el diálogo con el presidente de Colombia, bienvenido el diálogo, bienvenido presidente Petro, bienvenido, en algún momento vaya ni Lula para acá también, con el presidente Nicolás Maduro va a ir para allá. Imagínate tú, una cumbre Petro, Lula, Maduro. Johnny, la otra noticia del momento allí en el Palacio de Nariño es la declaración de emergencia del gobierno por la temporada de lluvias. ¿Qué pasó en el Consejo de Ministros? Bueno, Mateo, pues a esta hora continúa este Consejo de Ministros Ampliados, del que también participa Gestión Nacional del Riesgo y donde se determinan las acciones para poder hacer esta declaratoria de emergencia por desastre nacional. Declaratoria que le permitirá al gobierno del presidente Gustavo Petro poder mover algunos recursos para atender las afectaciones que ha generado la temporada de lluvias en diferentes zonas del territorio colombiano. Afectaciones que podemos resumir en las siguientes cifras. 32 departamentos que se han visto afectados, 754 municipios, un total de 203 personas fallecidas por las diferentes situaciones de emergencia que han generado las lluvias en el territorio colombiano. 281 personas heridas, 37 personas desaparecidas y 453.292 personas también afectadas, representadas en 136.407 familias. Además, las afectaciones de las lluvias en el territorio colombiano también han dejado 2.110 vías con diferentes afectaciones y bloqueos. 233 puentes vehiculares afectados y 111 puentes peatonales también con afectaciones, lo que ha generado que se imposibilite el paso de los vehículos de carga y se haya generado una crisis alimentaria en diferentes zonas del país. Nosotros estaremos atentos a los resultados y a que se haga oficial esta declaratoria de emergencia nacional por desastre que ha anunciado el presidente Gustavo Petro horas previas a este encuentro, a este Consejo de Ministros que se desarrolla hasta ahora aquí en la Casa de Ministros. Seguiremos atentos a la información, esperamos más adelante, Daniela, poderles entregar ya los detalles y la declaratoria oficial de esta emergencia por desastre en el territorio colombiano. Bien, John, muchísimas gracias. Y precisamente Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la temporada de lluvias en las últimas horas. Vamos a revisar entonces los mapas, Mateo. Veamos inmediatamente, Daniela y televidente, les contamos que hay inundaciones, deslizamientos y ríos desbordados en El Bagre, Yondó, Río Negro, Montebello, Caicedo, Barbosa, Urrao, Abriaquí y Salgar. Y los transportadores del departamento lanzaron una alerta, dicen que los daños en las carreteras están provocando que la comida llegue dañada a su destino. Los camioneros dicen que las vías están en pésimas condiciones, en la razón, las fuertes lluvias que han afectado las carreteras del departamento para transportar alimentos a Medellín. Cualquier afectación en las vías nos termina por incidir, entonces, por la pérdida, sobre todo los productos obviamente perecederos, lo que eso significa que termina por encarecer en algunos momentos ciertos productos dependiendo de las vías que estén obstaculizadas. Algunos alimentos como la papa, el tomate, el plátano son los más afectados a la hora de comercializar el producto. Este plátano debía haber llegado verde, pero como hubo un derrumbe, llegó todo pintor y maduro. En ese sentido sí nos perjudicó. Las vías con mayor afectación por el fenómeno de la niña son las del suroeste y norte de Antioquia. En el límite entre Valle del Cauca y Quindío, organismos de socorro inspeccionan el puente sobre el río Barragán debido al nivel del afluente. Y solo está habilitado el paso peatonal. La alerta naranja se mantiene en los municipios de Cali, Candelaria, Jumbo, Huacarí, Buga, Yotoco, San Pedro y Tuluá. Bien, y la vía Cali-Buenaventura continúa cerrada por el hundimiento de la calzada. Las autoridades siguen evacuando las viviendas cercanas a la falla geológica que parece seguir cediendo en el sector de Lobo Guerrero. El río Cauca también es monitoreado debido al aumento de su caudal. Y ya son 57 municipios afectados por las lluvias en Cundinamarca y en todos hay alerta roja. Las emergencias más recientes se viven en Cibaté, Tabio y en la vía que comunica Mesitas del Colegio y Soacha. Precisamente en las últimas horas desapareció un joven de 18 años quien estaba nadando en un afluente de ese municipio. Se mantiene entonces la alerta en los municipios aledaños al río Bogotá y al embalse del Neusa. Y en el eje cafetero también hay alerta roja en las poblaciones ribereñas de varios afluentes, en especial las del río Quindío. Las precipitaciones constantes en la zona de Salento y el Valle del Cocora provocaron que el río Quindío causara temor en los habitantes de los municipios cercanos. Árboles de gran tamaño terminaron flotando en su poderoso caudal. Y en Manizales por su parte se declaró la alerta amarilla. Ha llovido en 250 de los 305 días que van de este año. En el oriente del país también arrecia la lluvia. 51 de los 86 municipios de Santander viven emergencias. El balance más reciente da cuenta de al menos 8 mil familias que están damnificadas allí en Puerto Wilches. Y el río Magdalena se desbordó en varios sectores al sobrepasar el dique que protege a las zonas rurales. Además tumbó varios postes de luz. El Catatumbo en norte de Santander también sufre por las precipitaciones. En Santander los ríos continúan generando preocupación. Cinco afluentes fueron declarados en alerta roja. En los ríos Lebrija, en los ríos de Carare, el río Magdalena y otros afluentes que desafortunadamente con sus desbordamientos han afectado a nuestras familias campesinas. El 80% de las vías rurales del departamento presentan afectaciones. Al menos 700 familias campesinas no tienen vías para transportar sus productos. El río me ha venido avanzando, se me ha llevado, se está comiendo el barranco. Aquí donde estamos, estamos en un grave peligro. En norte de Santander continúa el balance de afectaciones después de que un deslizamiento tumbara al menos tres casas y dejara otras más en riesgo de colapso en un barrio de Cúcuta. Aquí al ladito mío hay unos vecinos que ya están reventando de la casa. Por lo menos 30 familias están damnificadas. Y a propósito, vean esta situación, emergencia en el sur de Bogotá. Mateo y televidentes, se cayeron las escaleras en un barrio y además hay casas en riesgo por posible deslizamiento. Katy Sánchez, buenas noches, nos conectamos con usted y con la información. Muy buenas noches, Daniela, a usted y a todos los televidentes. Estamos en el barrio Las Colinas, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe. Yo creo que ustedes vean estas escaleras que fueron las que se cayeron justamente por las fuertes lluvias que se vienen presentando en la capital del país. 12 casas se fueron abajo y otras están también con problemas de deslizamientos justamente por esto. Ahí incluso quedaron los enseres colgando. Ahí hay una cama y yo quisiera que el camarógrafo nos ayudara. Esas son las escaleras por donde las personas tienen que bajar. Es un riesgo para las personas que viven en este sector, personas en condición de discapacidad, en silla de ruedas e incluso madres gestantes. En la siguiente nota les contamos los detalles de esta situación por la ola invernal. Tras varios días de fuertes lluvias se presentaron derrumbes en la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Los habitantes del sector de Las Colinas alertaron a los bomberos por el desprendimiento de unas escaleras de cemento que conectan las viviendas a la altura de esta zona. Tengo a mi esposa en silla de ruedas, la casa se me está abriendo, se entra toda el agua, no tenemos familia que nos ayude. Vivo de limosna de mis vecinos porque yo no puedo trabajar y el menos. La personería de Bogotá y los bomberos llegaron a atender la emergencia con el fin de evacuar a las familias de esta zona por las afectaciones. 31 niños y 15 adultos mayores también se ven afectados. Hay gente discapacitada, hay invalidos, hay mayores de edad, niños, por lo menos yo casi no veo. O sea, yo veo muy poquito, entonces toca volverse uno la mujer araña y el hombre araña para poder subir ahí. Se instaló un puesto de mando unificado en la zona para atender la situación junto a las entidades competentes. Después del recorrido de verificación, se selló el sector con mayor afectación y también se hizo ofertas a las personas para que puedan desalojar el lugar. Los afectados en esta zona hablan y aseguran que no duermen tranquilos. Un fuerte aguacero de noche los puede despertar. Estamos con Anderson, que es uno de los afectados. Anderson, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo? ¿Qué hacen ustedes cuando llueve? No, pues estamos preocupados porque hemos presenciado cinco deslizamientos en día y medio que han venido todas esas lluvias muy fuertes, entonces estamos esperando pues la ayuda de todas las entidades. Y es que entre los vecinos se ayudan para poder dormir, para hacer vigilancia en medio de estos aguaceros que por lo general se presentan de noche y generan este tipo de deslizamientos. Se les caen las camas, se les caen los electrodomésticos, se quedan sin nada y tienen que atenerse a los vecinos para poder sacar adelante pues a esta comunidad. ¿Ustedes a quién le han pedido ayuda? No, pues nosotros hemos contactado a la alcaldía, al IDIGER, al Acueducto y también digamos hemos buscado a las personas de riesgos y pues en el momento no nos han colaborado. Y es que RTBC Noticias también habló con el IDIGER y han asegurado que están brindando ofertas económicas a estas familias para que puedan desalojar estas viviendas ya que están en peligro en medio de la ola invernal que azota al país. El desempleo en Colombia cayó durante septiembre, pero cerca de tres millones de personas aún no tienen trabajo. Juan Sebastián Amaya, buenas noches. ¿Qué dice el reporte del DANE? Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues el DANE reveló que el desempleo durante septiembre de 2022 bajó a 10,7 por ciento, es decir, hubo una reducción de 1,3 puntos porcentuales. Esto frente a septiembre del año pasado cuando la cifra fue de 12 por ciento. Esto, estas cifras significan que Colombia cuenta actualmente con un promedio de 22,3 millones de trabajadores, ya sean formales o informales, y se han recuperado 1,7 millones de puestos de trabajo en el último año. A pesar de esta reactivación, recordemos entonces 2,7 millones de colombianos aún siguen desempleados o no tienen ningún tipo de trabajo. Los sectores que más han contribuido con la recuperación de puestos de trabajo son comercio con 334 mil, alojamiento y servicios de comida con 333 mil y agricultura con 273 mil. Prácticamente la mitad de la población del mercado laboral la recogen estas 13 ciudades y sus áreas metropolitanas. Tenemos un total de 10 millones, 711 mil personas. De los 2,7 millones de desempleados que hoy hay en Colombia, 1,3 millones son hombres y 1,4 millones mujeres. Se presentan hoy 5 millones 680 mil puestos de trabajo, 668 mil más generados por el comercio en el país. La ciudad con la mayor tasa de desempleo sigue siendo Quibdó con un 25.0, uno de los niveles más altos que tenemos, y la de menor es Bucaramanga con 9.6. Por edades, 1,7 millones de personas desempleadas tienen entre 25 y 54 años. El gobierno y congresistas terminaron el texto final de la reforma tributaria que empezará su discusión esta semana. Entre los acuerdos de última hora hay un importante, el pan no tendrá impuestos. La meta de recaudo de la reforma tributaria se mantiene, 20 billones de pesos anuales. Estamos hablando de una reforma que en los próximos cuatro años le va a entregar al gobierno 80 billones de pesos. El pan en panaderías de barrio no tendrá impuesto, solo tendrá gravamen el pan industrial y los comercios que vendan más de 50 millones de pesos mensuales en solo este producto. Se sacaron el pan de las panaderías, digamos el pan que se fabrica de manera artesanal. El pan ultraprocesado se mantiene todavía con el impuesto. En cárcel para evasores y donaciones a bancos de alimentos también hubo cambios. La reincidencia sí le da ya cárcel al evasor. ¿De cuántos años? Entre 48 y 104 meses. Logramos sacar de las donaciones a los bancos de alimentos. La oposición pide mayor debate para el proyecto. Quiero pedirle a los presidentes de Cámara y Senado que la votación de la reforma tributaria solo se haga hasta la próxima semana. El miércoles inician las dos últimas votaciones de la reforma y el gobierno espera que el proyecto sea aprobado esta semana. Alias 19, uno de los presuntos líderes del grupo Resistencia Portal Américas en Bogotá, fue condenado por la justicia. También hay decisión contra otras tres personas. Juan Carlos Giraldo, los saludo. Buenas noches. Adelante con estos detalles. Hola, Mateo Tolivientes. Muy buenas noches. Además de alias 19, también fueron condenados Marcela Rodríguez Parra, Johan Steven Sainéa y Fernando Urrea Martínez por los delitos de tortura y concierto para delinquir. Estas personas se reunieron en campamentos improvisados en las localidades de Kennedy y Bosa. En estos puntos se abastecieron de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas que usaron para afectar la infraestructura del portal de las Américas de Transmilenio y confrontar a la fuerza pública. El monto de la pena aún no se conoce. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, y hay cuatro militares, algunos activos y otros retirados, entre los ocho capturados por vender armas a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Estas personas habrían aprovechado sus cargos para sacar pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de los depósitos de los batallones militares de Caquetá, Meta, Bogotá y Putumayo para ser vendidos a los grupos armados. Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueba Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en sus lugares de residencia. Estas personas, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo el armamento. Usted se dedicó a venderlos al mejor postor, que son los que luego los venden a los grandes grupos armados de este país. También está el soldado profesional retirado Pedro Javier Ciro Restrepo, que habría desertado luego de enterarse que era investigado. Después de 18 años de servicio, desertar, adquirir una cédula falsa, ocultarse, retirarse de la ciudad de Bogotá. Las armas eran almacenadas en un local comercial en Medellín. El soldado profesional Milton de Jesús Ávila aceptó los cargos. El ministro de Defensa reveló que militares activos participarán de los diálogos de paz con el ELN. Aún no se conoce el nombre de los uniformados designados. Luego de que en las últimas semanas el gobierno nacional y el ELN anunciaran el restablecimiento de las mesas de diálogo que se realizarán durante la primera semana de noviembre en Caracas, Venezuela, el ministerio de Defensa destacó la importancia de la participación de las fuerzas militares en este proceso. Tienen conocimiento sobre cómo poder lograr que los acuerdos sean efectivos, sean duraderos, conocen las organizaciones. Yo creo que el aporte será muy importante. La delegación del ELN llegará desde Cuba donde iniciaron las negociaciones de paz, mientras que los militares que participarán en estos diálogos serán elegidos por el gobierno de Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro publicó una carta en la que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso manifiesta su intención de formar parte de la paz total. El intercambio de mensajes comenzó con esta frase del presidente Gustavo Petro. Que Mancuso quiere ser gestor de paz. Hablemos. Hablemos. Yo no tengo ningún temor a que él hable. Hoy el mandatario confirmó que recibió una solicitud por parte del ex jefe paramilitar. Esta es la carta que he recibido de Salvatore Mancuso alrededor de la evaluación de su proceso de paz y nuestra propuesta de paz total. En la carta enviada desde una cárcel en Estados Unidos, Mancuso insiste en su intención de hacer parte de la llamada paz total. Respecto a la alusión que hizo acerca de mi solicitud, quiero decirle públicamente que mi convicción y compromiso por trabajar desde la institucionalidad para lograr una paz definitiva para Colombia siguen estando intactos. Incluso solicita una entrevista con el propio presidente o algún funcionario del alto gobierno colombiano. Dígame, señor presidente, ¿cuál es el paso a seguir? Estoy listo a entablar una conversación con usted, con el alto comisionado para la paz o con quien usted considere. El fin de semana, el presidente Gustavo Petro abrió una posibilidad para que Mancuso pueda convertirse en gestor de paz. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta para cinco municipios del Atlántico por posibles enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El Clan del Golfo y otras organizaciones criminales se disputan el control territorial. El control territorial y social es, según la Defensoría, el objetivo de los grupos criminales que ven en estos cinco municipios una zona estratégica para el manejo de sus economías ilegales. Que están en alto riesgo de vulneración a sus derechos por la presencia y por las disputas entre las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo con los grupos locales y regionales de criminalidad organizadas. En su visita al Atlántico, el defensor del pueblo confirmó la amenaza sobre estos municipios e hizo recomendaciones para tratar de frenar las extorsiones y homicidios en esa zona. También le hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias con la pertinencia y debida diligencia que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades. La Defensoría advierte además que para disuadir las amenazas en estos territorios se debe involucrar la fuerza integral del Estado. Un nuevo hecho violento sucedió en zona rural de Cartago. Cuatro personas fueron asesinadas. Es la décima masacre que ocurre allí en el Valle del Cauca. La que era una noche de celebración terminó convertida en toda una tragedia. Cuatro personas fueron asesinadas, al parecer por sicarios, en zona rural del municipio de Cartago, en el norte del Valle. Estas personas se encontraron en el sector de Piedras de Moler departiendo al interior de una fiesta. Posteriormente salen del lugar hacia el municipio de Cartago, donde son interceptados y ultimados por cuatro sujetos que se movilizaron en dos motocicletas. A través de un grupo especial, la policía realiza operativos en la zona para capturar a los presuntos sicarios. Una recompensa de 50 millones de pesos para las personas que nos den información para no solamente esclarecer los hechos, sino también dar con los responsables de ese homicidio colectivo. En Colombia sería la masacre número 87, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, mientras que por medio de una alerta temprana a la Defensoría, advierte el riesgo de la comunidad de Cartago por la presencia de por lo menos cuatro estructuras armadas. Autoridades en el departamento de Nariño confirmaron el asesinato de dos líderes sociales de las comunidades afro. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, amplía la información. En el departamento de Nariño, en la zona rural del corregimiento de Jardines de Sucumbí o Sexto, en la zona rural del municipio de Ipiales, se fueron asesinados dos líderes de las mesas afro que pertenecen a esta zona del departamento. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado por la vida, donde se analizó sobre todo las amenazas a las que son víctimas estas comunidades. Hombres armados llegaron hasta la vereda, intimidaron a la comunidad, posteriormente procedieron a asesinar a estos líderes comunitarios y luego amenazaron a la comunidad manifestándole que si informaban a las autoridades, pues ellos también serían víctimas de asesinatos y represarias. Y avanzan las investigaciones para desarticular la supuesta red de proxenetismo infantil detectada en Cartago. Al parecer, un magistrado y otros funcionarios de la rama judicial estarían vinculados. En las últimas horas fueron judicializados el coordinador de la Oficina de Apoyo Judicial de la rama de Cartago, José Lubín Martínez, y el encargado de manejar el centro de acopio de la misma área, Carlos Alberto Palacio Zuluaga. Estas personas y el magistrado de la Sala Civil de Familia del Tribunal de Barranquilla serían integrantes de una presunta red de proxenetismo en la que varias de las víctimas son o fueron menores de edad. RTBC Noticias conoció que una de las personas involucradas en estos hechos busca llegar a un preacuerdo con la justicia y revelaría los nombres de un particular y otro funcionario de la rama judicial de Cartago vinculados a los hechos. A la investigación además se anexó la declaración de una persona que asegura que fue víctima de esta presunta red de explotación sexual, declaración que está siendo corroborada por las autoridades, pues al parecer hay inconsistencias de tiempo que no coinciden con la información ya obtenida por los investigadores. Las autoridades investigan la muerte de una mujer en Sucre. Partes de su cuerpo fueron halladas en el río Sinú. El hecho ocurrió en San Pelayo, en Córdoba, y la víctima fue identificada como María Angélica Valencia, reportada como desaparecida desde el pasado jueves. Las autoridades investigan a su expareja. El fin de semana de Halloween en el departamento de Sucre dejó seis personas muertas. Las autoridades investigan el caso de una joven de Cincelejo que fue asesinada por sicarios. Al parecer predijo su muerte a través de redes sociales. Con caravanas de motociclistas celebraron Halloween en Cincelejo, pero sicarios le dispararon a Estefany Osorio Barbosa entre el ruido y el gentío. Pueden ser situaciones aisladas, no por tema de género, no por antecedentes que pueda tener esa persona. Lo aterrador es que la mujer predijo su muerte. Esto escribió en su muro de Facebook tres horas antes. Haz de cuenta que yo he muerto. La policía descarta que se trate de un feminicidio e investiga si es un ajuste de cuentas por microtráfico. Puede ser algunas causas aisladas por situaciones a las cuales se está dedicando esa edad femenina. Solo el fin de semana de Halloween dejó seis muertos en Sucre. Y hay polémica porque quedó en libertad la mujer señalada de abandonar a su hijo recién nacido en una calle del sur de Bogotá. Recordemos que la mujer utilizó a dos de sus hijos menores de edad en el hecho. Los videos de las cámaras de seguridad fueron determinantes para esclarecer lo ocurrido con el bebé que murió el viernes en Ciudad Bolívar. La mamá del recién nacido salió escoltada de su vivienda y llevada a un hospital del sector. Hoy recubró su libertad. Una mujer deja a un recién nacido, presuntamente su hijo, abandonado en una vía pública. La comunidad reacciona en defensa del bebé. La policía traslada a la mujer y al bebé al hospital. El bebé muere. Todo está grabado y probado. Y la justicia deja a la mujer libre. Libre. Abogados penalistas aseguran que en este proceso no existe culpa alguna de un juez por la libertad de la mujer. Sencillamente la fiscalía la deja en libertad porque no se ha proferido precisamente una orden de captura, orden de captura que tiene que ser solicitada por la fiscalía. Las autoridades intentan establecer las causas de muerte del recién nacido y avanzar en una línea de investigación más precisa sobre los posibles delitos que le vayan a imputar. Los otros hijos de la mujer están bajo cuidado del ICBF. En Barranquilla, una banda cometió un millonario robo a un camión de valores. La policía logró capturar a uno de los delincuentes y ofrecen una recompensa de hasta 50 millones por los prófugos. 400 millones de pesos fueron hurtados de un camión de valores. Según las autoridades, los vigilantes del vehículo fueron interceptados por ocho hombres armados mientras surtían un cajero automático al norte de Barranquilla. La comunidad logró reducir a uno de los presuntos atracadores. Logran la captura de una persona en la calle 114 con carrera 42, sector Alameda del Río. En ese momento y bajo un intercambio de disparos, las autoridades hicieron presencia capturando a este hombre, quien habría participado del millonario robo y que pretendía huir en una motocicleta que fue recuperada por la policía. A este sujeto se le incauta un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y un chaleco antibalas. Este sujeto tiene anotaciones por homicidio en dos ocasiones. El capturado está a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto, fabricación y porte de arma de fuego. La policía ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por información de los otros siete responsables del hurto. El Ministerio de Salud priorizó 30 medicamentos que han estado escasos en el país. Así buscan superar las consecuencias de la escasez de estos medicamentos. La amoxicilina y el paracetamol son algunos de ellos. Los principales medicamentos que escasean por estos días, según el Ministerio de Salud, son acetaminofén, drospirenona, dienogest, agua estéril para inyectar, algunos electrolitos y antibióticos. Min Salud y algunos actores del sistema se comprometieron a desarrollar una estrategia para identificar la disponibilidad de los medicamentos y así prevenir o mitigar la escasez. Estamos realizando mesas intersectoriales de discusión en las que se han detectado casos críticos y para los priorizados se han establecido estrategias que permitan el mejoramiento de la situación con un seguimiento a compromisos. La entidad anunció sobre los anticonceptivos que han faltado que las marcas con mayor participación en el mercado retomaron operaciones con normalidad y lograron así superar los problemas asociados a las materias primas. Durante el encuentro de aniversario de Asocapitales que se cumplió en Tunja, el presidente Gustavo Petro habló sobre las crisis que han afrontado y afrontarán los gobiernos locales. Incluso anunció que su gobierno también deberá afrontar las crisis climática y económica. El presidente le dijo a los alcaldes de Asocapitales que el suyo será un gobierno de crisis. Los gobiernos se van transformando en gobiernos simplemente de crisis. Ustedes han tenido unos gobiernos de crisis y el mío también lo será. Reiteró que los gobiernos locales que están a un año de finalizar comenzaron y terminarán en crisis. Estos gobiernos tuvieron que afrontar una crisis, la pandemia, y finalizan con otra. La crisis climática agudizada a través de las lluvias en el país. El mandatario aseguró que lo que viene serán gobiernos de emergencias y urgencias. El marioqueño fue encontrado ahogado en las playas de Boca Grande, en Cartagena. Según las primeras versiones, había ingresado al mar a las 4 de la mañana. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Estas personas fueron rescatadas en la bahía interna de Santa Marta, al parecer por la altura del oleaje que volcó la embarcación. La Estación de Tráfico y Control Marítimo de Santa Marta entregó recomendaciones para que los bañistas y los turistas no tengan este tipo de percances debido a la velocidad de los vientos y a la altura del oleaje por esta temporada. En el Huila, las autoridades siguen tras la pista de un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga tras atropellar a cuatro ciclistas en la vía entre Neiva y Aipe. Dos de los heridos, incluido el paratría atleta Freddy Gómez, se recuperan de las lesiones. El caso sucedió en una vía con amplia visibilidad y pudo haber causado una tragedia mayor. EPM confirmó que iniciaron las pruebas para poner en funcionamiento antes del 30 de noviembre las dos primeras turbinas generadoras de energía. Además, se harán evacuaciones preventivas en las poblaciones aguas abajo del megaproyecto. Hablemos de los hechos que ocurren en el mundo. Un día después de la reñida elección presidencial en Brasil en la que Luis Inácio Lula da Silva se impuso a Jair Bolsonaro por poco más de dos millones de votos, la jornada que vivió el gigante sudamericano fue tensa. Vamos inmediatamente con nuestro corresponsal, Walheim García, quien se encuentra en Recife. Muy buenas noches, Walheim, adelante. Hola, muy buenas noches. Aquí desde Recife, capital del estado de Pernambuco, el estado natal del presidente Luis Inácio Lula da Silva, presidente que fue electo en el balotaje de este domingo con el 50.9% de los votos válidos frente al 49.1% del actual mandatario Jair Bolsonaro, que durante este día estuvo callado, diferente del gremio camionero que siempre lo apoyó y bloqueó en 70 puntos del país las carreteras, entre ellas la vía Dutra, que une a Sao Paulo y a Río de Janeiro, las dos mayores ciudades del país. Mientras esto pasaba con los simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro, en Sao Paulo el actual mandatario electo, Luis Inácio Lula da Silva, recibía importantes líderes de Latinoamérica, como el expresidente uruguayo José Mujica y el presidente argentino Alberto Fernández. Además de múltiples llamadas de líderes mundiales para felicitarlo, porque a partir del primero de enero asumirá el poder por tercera vez en la mayor economía latinoamericana, que junto a México, Argentina, Colombia y Chile están ahora con gobiernos progresistas. Desde Recife, Brasil, informó Walheim García Montoya para RTBC Noticias Conectados 24-7. Y el presidente Gustavo Petro envió un mensaje de felicitación al elegido presidente de Brasil, Lula da Silva. En un trino, el mandatario colombiano dijo lo siguiente, abro comillas, he hablado telefónicamente con el presidente Lula, le extendí misma, así será, felicitación. Las relaciones entre Colombia y Brasil serán estrechas, porque ambos amamos la Amazonía. Me dijo, así será, presidente Lula, y cierro comillas. Y el narcotráfico transformó el puerto ecuatoriano de Guayaquil en una capital más del crimen en América Latina. Esta ciudad encara una violencia inusitada que nace en las calles y se reproduce en las cárceles con cuerpos baleados, carbonizados o mutilados a machete. Guayaquil, el principal puerto comercial de Ecuador situado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, vive un presente sombrío como ruta de paso de narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos. La ciudad de 2,8 millones de habitantes sufre una violencia sin precedentes, con barrios tomados por bandas, matanzas en las cárceles y una policía sobrepasada por el poderío de los delincuentes a pesar de los esfuerzos del gobierno de Guillermo Lazo. Las bandas delictivas hoy en día se encuentran ya más armados que la propia policía mismo, ya que nuestro eje preventivo no contamos con dotación o armas de largo alcance como sería un fusil, tenemos lo que son pistolas. En Guayaquil también han ocurrido la mayoría de las casi 400 muertes de presos en las masacres carcelarias registradas desde 2021. Una de las víctimas mortales fue Tirione Paredes, hijo mayor de Mirta Preciado, que llevaba un año detenido por hurto. Una parte estaba quemado, yo pude ver las imágenes y le hacían parte de su cuerpo, como decir, las dos piernas de la rodilla para abajo. Eso no me entregaron porque no encontraron y la mano izquierda tampoco la tenía. El reto no ha sido menor para las autoridades forenses. Existe un ensañamiento en las víctimas, existe el corte de extremidades, existe la decapitación, lo cual sin duda alguna se puede observar que son técnicas nuevas que están aplicando en estos casos, algo que en el pasado no se veía. Según activistas, los presos son rehenes de las bandas que se han adueñado de las cárceles para convertirlas en centros de operaciones y los internos deben pagar de 400 a 500 dólares mensuales a esas organizaciones por sus vidas, su alimentación y tener acceso a medicinas. Según datos oficiales, en lo que va del año ha habido más de 1.200 homicidios en Guayaquil, 60% más que el mismo periodo del año pasado y se han decomisado 160 toneladas de cocaína. Bienvenidos a la información deportiva en RTBC Noticias y arrancamos hablando de la vibrante jornada que definió a los ocho finalistas del fútbol colombiano. El gran damnificado sin duda alguna fue el campeón que salió al desverdiciar una pena máxima en el último minuto. Millonarios Junior, América y Santa Fe confirmaron su lugar entre los ocho. La crónica de lo que pasó en la fecha 20 la tenemos como siempre en RTBC Noticias. El mismo silbato en ocho estadios y una bomba de tiempo que comenzó el conteo regresivo. Nacional comenzó haciendo más verde el día de sus hinchas mientras Millonarios vivía un carrusel en el calor de Barranca. Entre Santa Fe y Once Caldas dejaban por fuera Junior a Pereira. Esto antes de acabarse el primer tiempo. Cuando las cartas se volvieron a barajar Pereira comenzó a dañarle la fiesta al estadio lleno en Bucaramanga. Poco pudo hacer la banda de Daigle y Sherman ante el Matecaña que comenzó a celebrar con tres goles incluso desde antes. Santa Fe se confirmaba como el mejor de la tabla a costa de Once Caldas que salía de los elegidos. Millonarios por fin aseguraba su lugar lo mismo que América en Santa Marta. Así que entre Montería y Medellín quedaron los últimos suspiros de emoción. Junior ganaba pero Nacional que con el empate contra Equidad quedaba por fuera encontró en el bar una luz. La misma que apagaron Jefferson Duque y las manos de Washington Ortega que al final le dieron la entrada al Junior de Barranquilla terminó la definición más emocionante en muchos años. Para seis equipos continúa la fiesta. Para los otros cinco la música volverá a sonar en 2023. y pasamos al tablero para repasar lo que van a ser estos grupos de los cuadrangulares finales. El grupo A entonces quedó conformado por Santa Fe Millonarios Pereira y Junior además porque les contamos que supimos que el partido entre Santa Fe y Millonarios se va a disputar el próximo domingo están definiendo la hora. Aún no conocemos esos horarios estaba hoy la de mayor en comisión también analizando un poco lo que va a ser el tema de los estadios por los conciertos que va a tener las ciudades de Bogotá y de Medellín y ahora repasamos el grupo B que está conformado por Águilas Doradas América Medellín y Pasto Medellín como ya les contábamos entonces también va a tener unos problemas de logística por el préstamo del estadio Atanasio Girardot para varios de los conciertos y como ya les contábamos no tenemos horarios pero les vamos a contar cómo va a jugarse esta primera fecha de los cuadrangulares que arranca inmediatamente este fin de semana Millonarios vs Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho el Camping y Pereira Junior será la primera fecha entonces del cuadrangular A y para el cuadrangular B vamos a tener Águilas y América y Medellín y Pasto duelos interesantísimos con equipos que están definitivamente teniendo grandes actuaciones en lo que ha sido justamente este desarrollo de la liga colombiana pero hablamos ahora de los colombianos que celebraron en las canchas del mundo James marcó su segundo gol con Olimpiakos otra vez de cabeza y en centro en Norteamérica también hubo celebración colombiana la va a tener el disparo del pocho gol gol Rodríguez consiguió su segundo gol con Olimpiakos en la temporada este cabezazo significó el primero en la victoria de su equipo 2-0 frente al Lamia el exjugador de Millonarios Cristian Chicho Arango consiguió el pase a la final de la MLS con su equipo Los Ángeles Fútbol Club Arango marcó el primer gol en la goleada 3-0 sobre Austin y en México el defensa Oscar Murillo y el volante Avilés Hurtado salieron campeones con el Pachuca Los Tuzos vencieron a Toluca en la final de la Liga Mexicana Hola a todos bienvenidos a las noticias culturales yo les tengo buenas noticias que tienen que ver con ópera y es que de nuevo se reanudaron las transmisiones de la ópera metropolitana de Nueva York en las salas de cine colombianas este fin de semana van a poder ver La Traviata que es una ópera maravillosa de Giuseppe Verdi en el que la protagonista no es esa diva princesa inmaculada en problemas sino todo lo contrario es una señora con plata medio libertina la que le gusta la fiesta mejor dicho tienen que verla por supuesto también tenemos más noticias de la actualidad cultural pero se las tiene Juan Sebastián Ramírez Lord Cultura La espera terminó el festival Estéreo Picnic que el evento musical más grande de Colombia anunció su cartel oficial por días para la edición 2023 y a diferencia de otros años contará con cuatro días de festival El Estéreo Picnic llega con una promesa clara en esta edición tener la mayor cantidad de celebridades en cada uno de los escenarios El primer día destaca con artistas como The 9075 Tami Impala Could Copy y Blink 182 El plato fuerte para el segundo día estará a cargo del cantante Drake además de la presentación de Blondie Toby Lowe Jerry Rivera y la artista española Rosalia En el tercer día estarán los legendarios e icónicos referentes del rap estadounidense Wooten Clown También resuenan nombres como The Chemical Brothers Moderat Alcia Costa o Ryan Castro Y en el último día la agenda de artistas estará a cargo de Kali Uchis la agrupación colombiana Murat y la cantante Billie Eilish Cuenta regresiva para el inicio de un festival que promete traer a músicos de todo el mundo el próximo 23, 24, 25 y 26 de marzo en el centro de eventos Briseño 18 38,6% será la tasa de usura para noviembre es decir el máximo interés que los bancos pueden cobrarles a sus clientes en créditos de consumo como tarjetas de crédito el precio del dólar subió 79 pesos y llegó a 4,899 pesos el precio interno de la carga de café subió 102 mil pesos y quedó en 2 millones 142 mil pesos la procuraduría abrió indagación disciplinaria a la sociedad de activos especiales SAE por supuestas irregularidades en el inventario de los bienes provenientes de la mafia más hechos del día en un minuto la procuraduría sancionó inhabilitó por 18 años a Juan Sebastián Correa Echeverry el funcionario de la ANI por recibir 100 millones de pesos para que concretara reuniones con el expresidente de Odebrecht en Colombia para hacer adiciones al contrato de concesión de la Ruta del Sol un profesor de educación física fue capturado por ser el principal sospechoso de abusar sexualmente de una niña de 7 años en las próximas horas será judicializado mientras que el colegio evalúa las acciones que tomará frente al caso cerca de 3000 personas participaron en una jornada de bienestar y salud realizada por el ejército nacional en San Miguel y Novitachocó se entregaron más de 600 kits escolares 200 mercados 50 regalos y 400 refrigerios Las autoridades de Bogotá decomisaron más de 1500 armas de fuego tipo traumáticas y 260 mil armas blancas que se encontraban en las estaciones de policía y que serán destruidas en los próximos días en lo corrido del año han capturado 2676 personas por lesiones personales la mayoría portaban este tipo de armas Hoy 31 de octubre es la noche en la que muchos niños están disfrazados en las calles por eso el llamado es para los adultos para que los cuiden mucho Katy Sánchez nos conectamos nuevamente con usted ¿Dónde se encuentra? Nos encontramos en el barrio La Resurrección en la localidad Rafael Uribe Uribe con varios niños que están disfrazados celebrando el Halloween el Día de los Niños ¿De qué estás disfrazada tú? De Catrina ¿Y tú de qué estás disfrazada? De... Tor Bueno, vamos a preguntar aquí a las princesas ¿De qué estás disfrazada? De princesita Sofía Princesita Sofía Vamos a preguntar ¿Tú de qué estás disfrazado? De O ¿De quién? De O ¿Y tú de qué te disfrazas? Este hoy De Capitán América ¿Cómo? De Capitán América Bueno, y es que son varios los niños que han salido a esta hora a pedir dulces en toda la capital del país celebrando pues el 31 de diciembre que es el Día de los Niños otros le dicen Halloween hay disfraces de diferentes categorías de muñecos de series de películas de también incluso de películas de terror y vamos a seguir preguntándole incluso a los niños de que están disfrazados ¿Usted de qué se disfrazó? De La Purga ¿De La Purga? ¿Una película de terror? Sí, señora ¿Y usted de qué se disfrazó? Del muñeco de Juegos Macabros Juegos Macabros Yo estoy disfrazada de Coco ¿De Coto? Coco De Coco Ah, de la película de Disney Bueno, y es que varias de las recomendaciones que han hecho también las autoridades justamente es revisar los dulces cuando ya se hayan pedido en la calle revisarlos en la casa también suministrarle los dulces a los niños diariamente para evitar pues que se llenen de dulces y puedan evitar un coma diabético Seguimos con la gente ¿Usted qué se disfrazó? De Ángel Negro De Ángel Negro ¿Y usted de qué se disfrazó? De Bruja De Bruja Ángel Negro Catrinas Muñecos Animados La gente está muy animada aquí y yo quiero que mi camarógrafo me ayude también incluso en la zona de allá ya varias personas están dispuestas a tomarse fotografías para tener el recuerdo de Halloween hoy 31 de octubre informa Katy Sánchez desde el barrio La Resurrección en la localidad Rafael Uribe Uribe y sigan ustedes en estudio Volvemos con más noticias del mundo Un ataque masivo ruso golpeó instalaciones energéticas en siete regiones de Ucrania por eso varias ciudades quedarán sin servicios como agua o luz Vladimir Putin le pidió a Kiev que garantice la seguridad del tráfico marítimo luego de suspender el acuerdo para la exportación de granos Apagarla y que gota a gota este líquido sea novedad en lugar de abundante es el nuevo cometido de la extendida operación militar dictada desde Moscú en Ucrania No sé si el agua vuelva o no pero en este parque hay una fuente La simultaneidad de sus ataques llueven en Kiev Kharkov y hasta en siete regiones sobre infraestructura que hace circular energía y agua por el fragmentado país Esta mañana nos despertamos después de fuertes explosiones escuché de 8 a 10 explosiones A ciegas o deshidratada desbordarse por el mar enrutar su potencial agrícola para recuperar su estatus de despensa del globo ya no está garantizado desde que horas atrás Moscú desconociera el acuerdo mediado por Naciones Unidas que lo permitía Aunque Rusia actúa con vacilación en este sentido porque no se proporcionen las mismas instalaciones continuaremos resueltamente nuestros esfuerzos para servir a la humanidad Aún así 12 embarcaciones surcan los mares mientras Moscú descuelga la altísima precisión de sus drones y cruceros sobre la Ucrania que se empecina y no consigue doblegar Luego de que Elon Musk concretó la compra de Twitter las dos partes pidieron oficialmente la suspensión del proceso judicial que las enfrentaba Además la junta directiva quedó disuelta según un documento de la Comisión de Bolsa y de Valores Más noticias del mundo a continuación El presidente estadounidense Joe Biden dijo que es tiempo de que los gigantes del petróleo dejen de especular con la guerra refiriéndose a las ganancias récord de estas empresas durante el tercer trimestre del año mientras los hogares del país luchan contra una inflación disparada El presidente surcoreano Yun Suk Yeol abrió el altar en memoria de las 154 personas muertas en una estampida ocurrida la noche del pasado sábado durante una fiesta de Halloween Entre tanto las autoridades enfrentaron acusaciones de que la falta de control policial provocó la tragedia en Seúl La cifra de muertos en India después de que un puente colgante de la época colonial se derrumbara sobre un río en el estado de Gujarat aumentó a 137 La policía detuvo a nueve personas todas vinculadas a una empresa que se encargaba del mantenimiento del puente están siendo investigados por homicidio culposo China acopló con éxito el último módulo de su estación espacial en construcción Tiangong que debe permitir que la estructura esté completamente operativa como parte de su ambicioso programa espacial El dispositivo permitirá a largo plazo tener una medición del tiempo más precisa Llegamos a oportunidades y atentos porque en Santander hay 34 cupos de formación en procesamiento de cárnicos y aquí les contamos cómo pueden aplicar en oportunidades de formación y trabajo vaya a la página ape.cena.edu.co de clic en la pestaña personas y selección inscriba su hoja de vida donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso cuando finalice diríjase a convocatorias nacionales y de clic en cargill lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de edad tener afiliación a seguridad social ser bachiller no tener contratos de aprendizaje previos entre otros tenga presente que la oportunidad aplica para personas que vivan en áreas centrales de los municipios de Florida Blanca Piedecuesta Sajirón y Río Negro atentos porque también deben llevar su hoja de vida a la agencia pública de empleo del Sena de Bucaramanga y mucho ojo tiene plazo de aplicar hasta el 11 de noviembre de 2022 y muy importante recuerde que si quieres seguir informado 24 7 nos encuentran todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias volvemos al noti de todos con los deportes y seguimos con la fiebre del fútbol femenino porque no para de darnos alegría si es que fue un fin de semana de ensueño pues la selección Colombia femenina sub 17 terminó sub campeona mundial y la de fútbol de salón fue campeona las jugadoras dieron una prueba de contundencia y en 5 partidos lograron marcar 55 goles en un fin de semana la realidad pudo superar las proyecciones y los sueños lejos en la India la selección sub 17 jugó el partido más importante del fútbol colombiano el equipo acarició el primer título mundial y sumergió al país en la ilusión esperamos seguir ese lindo legado que ha marcado el profe Paniagua a nosotras el microfútbol podría ser el deporte más practicado en Colombia se demuestra cada fin de semana en los barrios y en cada campeonato del mundo en este fue claro contundente y arrasador en 5 partidos las dirigidas por Willington Ortiz marcaron 55 goles y la valla quedó en ceros este ambiente esta energía ser local y quedar campeón es algo que no se puede escribir con palabras Mosquera se quedó pequeña para tanta dicha expuesta en goles y contundencia un homenaje a los colombianos que cada 8 días se encuentran en la cancha de su barrio hablamos ahora de los deportes a motor porque hay una importante visita en Barranquilla el presidente de la Fórmula 1 Estefano Domenicali llegó a la ciudad y recorrió las calles hasta hace unos minutos lo acompañó el alcalde Jaime Pumarejo Lucía Yáñez que se sabe de la visita buenas noches hola muy buenas noches pues quiero contarles que esta noche ha aterrizado en Barranquilla como usted lo dice el presidente de la Fórmula 1 el italiano Estefano Domenicali ha llegado aquí acompañado por otros directivos también de esta competencia uno de los eventos multitudinarios deportivos del país y justamente para reunirse con el alcalde de la ciudad para seguir adelante con esa conversación o intención más bien de que Barranquilla sea sede de uno de los circuitos de la Fórmula 1 ha dicho el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo que hay muchas cosas que plantear primero por ejemplo la incertidumbre que hay a nivel mundial con la volatilidad del dólar pero que pues sin embargo esta visita es una muy buena señal de que Barranquilla esté ante los ojos del mundo con esta competencia tan importante y que por supuesto la infraestructura de la ciudad también será materia de revisión para seguir adelante con esta propuesta a esta hora se encuentran en una reunión privada planteando allí cuáles son las posibilidades de la realización de este evento y nosotros por supuesto estaremos muy atentos a lo que ocurra allí en esta reunión para llevarles a ustedes toda la información muchas gracias Lucía feliz noche para usted y hablamos ahora de la preocupación que tiene la selección argentina pues a menos de un mes para el mundial tiene ocho jugadores lesionados por su parte Francia confirmó hoy que una de las estrellas de su pasado mundial se perderá la cita en Catar más noticias en nuestro resumen deportivo Francia sufrió una baja sensible camino a revalidar su título mundial el delantero de la Juve Paul Fogba tuvo una recaída durante los trabajos de recuperación tras su operación de la rodilla y no estará con los campeones del mundo en Catar Fogba marcó uno de los goles en la final de 2018 ante Croacia quien sí aparece en la lista de 55 preseleccionados de España es Gerard Piqué a pesar de no ser titular con el Barcelona y de los escándalos personales de los últimos meses el catalán campeón del mundo en 2010 fue incluido en la misma lista donde también aparece Sergio Ramos por primera vez en muchos años la mayor distinción para el ciclista del año no habla español entre los más opcionados para quedarse con el velón de oro se encuentra el campeón del mundo Renko Evenepoel el campeón del tour Jonas Vingegaard y los eslovenos Pogacar y Roglic Egan Bernal ocupó el segundo lugar en 2019 en 1968 esta melodía resultaba escalofriante es parte de la banda sonora de la película el bebé de Rosemary compuesta por el jazzista polaco Kristof Kometa la película por supuesto también resultaba escalofriante es la historia de una pareja Guy y Rosemary Woodhouse que se mudan a un edificio en Manhattan a una cuadra del Center Park que se llama Dakota todo pinta bien al principio el sitio es uno de los más play de Nueva York los vecinos son unos viejitos adorados y el apartamento es divino hasta que Rosemary tiene una pesadilla en la que el diablo abusa sexualmente de ella da la coincidencia de que al poco tiempo se entera que está embarazada y se convence de que está esperando el hijo del diablo además comienzan a pasar cosas raras en el apartamento los vecinos tienen un aire medio macabro los síntomas del embarazo resultan sobrenaturales mejor dicho todo se vuelve aterrador la película estuvo dirigida por Roman Polanski polaco también y su juego es no permitir que el espectador de nada por sentado ni esté seguro de nada yo les confieso que la película no me parece tan aterrador lo que sí me parece aterrador es todo lo que rodea la grabación para comenzar dicen que en ese edificio el Dakota vivió un brujo que se llamaba Aleister Crowley y que hacía prácticas demoníacas en su casa luego después de que se estrenó la película el productor que era William Castle empezó a recibir amenazas en cartas que decían que era un portador de satán que se iba a morir de una enfermedad larga y dolorosa y que todos los que estaban conectados con la película iban a tener consecuencias violentas claro uno puede pensar locos fanáticos hay en todas partes y no hay que pararles bolas pero miren al poco tiempo acaso le dio una infección en el riñón y tuvo que estar en un tratamiento larguísimo que incluyó no solo una sino tres cirugías a la esposa de Roman Polanski que era Sharon Tate y tenía ocho meses de embarazo la asesinó una secta dirigida por el asesino Charles Manson y Christoph Comeda el compositor de la música se accidentó en un carro regresando de una fiesta a la que había ido con un amigo suyo que era escritor y se llamaba Marek Lasco en urgencias le dijeron que era solo un golpe y que todo estaba bien pero al otro día le seguía doliendo la cabeza primero pensó que era como guayabo resaca pero como no bajaba el dolor volvió a urgencias resultó que tenía un coágulo en el cerebro que lo dejó en coma y finalmente lo mató Lasco el amigo se echó la culpa de todo porque él iba manejando la noche del accidente y se suicidó díganme que todo eso no está raro ¿puras coincidencias? y para los que todavía andan escépticos en la portería de ese mismo edificio del Dakota en Nueva York asesinaron a John Lennon en diciembre de 1980 yo soy Laura Galindo M y este es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias historias historias y música Daniela me iba a referir a lo que estaba tocando la hora que nos contaba para despedir no solamente esta noche de noticias sino también esta noche de Halloween y vamos a decir cosas parecidas yo iba a decir que un cuento escalofriante para esta noche usted ya me imagino que tiene listo el disfraz y los dulces para darle a los niños del conjunto ya ya por allá ya se están dando varias vueltas en la casa ya está ya está todo listo ya voy por allá bueno muy bien y así como vamos ya mañana llegamos a la Navidad por ahí yo ya he visto que están decorando también los lugares a ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros mañana las citas al mediodía y a las 7 de la noche chao chao RTBC Noticias Emisión Central